Buenas, otra vez acá con mi ley que sigue dormido. Dale, mi ley, despertate. Muy bien. ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! Sí, nuestro Javier. Mi ley, diputado, anarcocapitalista. Libertad acá de Argentina que en 2023 puede llegar a ser el próximo presidente de Argentina, va a ser un año entretenido acá en Argentina. Javier Mileta sigue solo acá, sigue acá el cuerpo del comunista de la cámpora que me quiso atacar acá, entonces yo lo tuve que matar con mis trampas porque en pelea Javier Milet de verdad no es bueno. Acá se va a poner a cocinar Javier Milet, entretenido, polémico. El muchacho le gusta ahí debatir mucho, ¿no? Es muy agresivo, andate a Cuba, anda a vivir el socialismo, ya que te gusta tanto, dice la gente. Javier Milet llegó acá en este planeta, Green World, sin plata, sin ropa, sin armas, sin nada. Todo acá por meritocracia. Sí, acá se va a poner a cocinar algo rico, ahí sabrá cocinar el verdadero Javier Milet. Y acá sigue el frambo, acá afuera, que es el bicho este enorme que se parece a una jirafa. De hecho, el arte en Green World es muy interesante. Los personajes no tienen ni brazos ni piernas, son unos palos, pero con mucho carácter, ¿no? Muy original el juego, Green World, recomiendo que lo vayan a buscar ahí por Steam, donde tuvo una nota de 98% positiva entre 2.000 usuarios. Pero este juego acá, esta sesión, un juego de número 9, ¿no? Es fundamental porque acá, como ya vieron, por capaz por el zamba, ¿no? Que tengo acá un personaje que se va a juntar a Javier Milet, muy polémico. Generó muchísima polémica, controversia en mi país, en Brasil. Ya está por llegar acá, el mito, sí, el mito. Javier Milet ahí va a seguir plantando arroz. De hecho, lo primero que tendrías que plantar en Green World sería justamente el arroz, porque crece más rápido. Javier Milet necesita de ayuda, el peluca Milet. Milet, o sea, digamos, a ver, eso le gusta decir a nuestro Milet, a ver, digamos, o sea, nuestro Javier Milet, hay muchísimo material de Javier Milet para que disfruten. Y ahí llegó, ahí llegó, llegó la segunda persona de mi juego, anarcocapitalista libertario. Un muchacho está queriendo juntarse a mi colonia, obviamente que lo voy a aceptar ahí, a este nuevo personaje que llegó, este es, acá puedes mirar sus estatísticas, ¿no? Le gustan las armas, es obvio que le va a gustar las armas. Le gusta la construcción, la mineración. La mineración tiene una clase de sombrerito ahí, ¿no? Que le está tapando la mitad de la cabeza. Es flaquito y ya viene con su arma en mano. Llegó, llegó, llegó más un colonista para unirse a Javier Milet en este mundo libertario, anarcocapitalista, como pueden ver ahí. Tiene así un sombrerito, algo de comida tiene. La salud está perfecta de nuestro nuevo colonista, anarcocapitalista. Vamos a dar su nombre, ya imagino, ya me imagino que sepan de quién se trata el nuevo personaje de mi historia en RIMA World. Bueno, acá le apretas para dar su nombre, ¿quién va a ser, quién va a ser? Sí, Jair Mesías, Bolsonaro, Bolsonaro, el Mesías, el mito de Brasil, el Trump tropical. Sí, tiene una lágrima ahí en los ojos porque perdió las elecciones en Brasil para Lula. Bienvenido, Bolsonaro. Bienvenido, Bolsonaro, sí, polémico, Bolsonaro, mamita. Como las elecciones en Brasil este año fueron, vamos a decir que fuera de lo común. Sí, nuestro Jair Mesías Bolsonaro fue diputado en Brasil por 30 años y llegó a la presidencia en las últimas elecciones. Y recientemente perdió para Luis Lula. Me voy quedando por acá, es un video más cortito. Bienvenido, Bolsonaro, hasta luego. ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo!